Ustedes de verdad están empezando a sacarme de quicio. ¿Y qué es lo que veo? Tú no eres amado por el maná, ¿verdad? Es impresionante lo lejos que has llegado. Así es. Incluso alguien como yo ha sido reconocido como un amigo por los Black Balls. Y no pienso perder a ninguno de ellos. Black Clover, capítulo 162. Rayo de furia contra amigos. Retomando el momento en el cual, con las últimas fuerzas de Rogue, Asta, conseguí impedir que Lufuru asesinara a Magna. El capítulo de esta semana da inicio con estos dos a punto de librar un combate. Donde vemos al elfo cuestionar las palabras dichas por Asta en las últimas viñetas del pasado capítulo. En la cual, Asta le dijo que, tanto él, como Vanessa y Magna, eran amigos de Lack. Cuestionándoles al elfo, que qué clase de broma era esa. Añadiendo además, que al no poseer nada de magia, fue asombroso que Asta haya conseguido llegar hasta el lugar donde todos estos se encuentran. Comentando tan solo Asta, que incluso alguien como él, fue reconocido por los Black Balls como un amigo más. Y es por eso que este, no está dispuesto a perder a ninguno de ellos. Continuando con el capítulo, una vez más, vemos a Lufuru desatar un frenético ataque a toda velocidad. Diciéndole a Asta que nadie será capaz de detenerlo. Y que se prepare, para ser asesinado por el cuerpo de su mejor amigo. Sorprendentemente, vemos como Asta consigue parar, uno tras otro, los veloces golpes de Lufuru. Preguntándose este, cómo es que un humano es capaz de seguir el ritmo de sus ataques. Respondiéndole a Asta, que gracias a la espada que este posee, es capaz de anticipar el siguiente movimiento de su oponente. Gracias al gran poder mágico aplicado en estos. Para, posteriormente, ver que Asta no solo consigue detener los golpes de Lufuru, sino que también es capaz de igualar su velocidad. Sin embargo, el elfo no piensa tirar la toalla, ya que según este, su furia es tan intensa que conseguirá superar a Asta. Siguiendo con el capítulo, vemos a Asta esquivar uno de los ataques de Lufuru. Pidiéndole este, tanto a Vanessa como a Magna, que le brinden un poco de apoyo. Sin embargo, dichos ataques no consiguen golpear al elfo, el cual vemos que consigue dar un golpe a Asta, al este haber disminuido un poco su velocidad. Para, posteriormente, ver a Asta, el cual está cerca de su límite, y por lo cual, el siguiente movimiento que este ejecute, será crucial para el desenlace de la batalla. Vemos a Magna desplegar un sinfín de explosiones, afectando el campo de visión de Lufuru, el cual vemos que no caerá en la trampa de Asta. Por lo cual, comienza a liberar su magia en todas direcciones, para que así, cuando Asta la anule con su espada, este sabrá exactamente dónde está, y acabará con él. Y es entonces, cuando llegamos al final del capítulo, donde vemos como el elfo ataca de frente a Asta. Ataque que no consigue impactar en el ya mencionado, gracias a la magia de hilos de Vanessa, la cual tira hacia atrás a Asta, consiguiendo que este esquive el ataque de Lufuru. Seguido por una bola de fuego de Magna, la cual consigue cortar el hilo que sujetaba a Asta, el cual, catapultado, consigue con su espada asestar un golpe en Lufuru, acabando de esta manera el capítulo de esta semana. Pues bien, hemos tenido un capítulo en teoría corto, corto al centrarse principalmente en la acción. Sin embargo, podemos rescatar un par de cosas interesantes de este. Y es que como lo hemos visto, una habilidad más de la nueva espada de Asta fue la de predecir las grandes concentraciones de mana e interceptarlas. Una habilidad que si bien este compensaba de forma parcial al conseguir leer el ki de su adversario. Y ahora bien, desconocemos si este será capaz de utilizar dicha habilidad con su modo Black desactivado. Con lo cual, me pregunto ahora, si logró frenar la electricidad, ¿será capaz de hacer lo mismo con la luz? Ya que es más que obvio que Asta será el protagonista de la batalla final del arco, contra el falso Light. Por lo que toca ver si hemos visto lo último que esta nueva espada tiene para mostrarnos, o nos esconde algo más. Y ahora bien, en cuanto a qué es lo que veremos en el próximo capítulo, hasta el momento en el que estoy redactando esta review, la última viñeta del capítulo me sigue pareciendo confusa, ya que no me queda claro si Asta logró golpear a Ulufuru con su espada, o si este último logró interceptar el golpe con otro golpe. Así que, voy a arrojar dos hipótesis de qué es lo que creo que pudiese llegar a ocurrir. En primer lugar, en caso de que el golpe hubiese sido interceptado por el elfo, solo puedo decir que este golpe no haya conseguido borrar por completo la magia de reencarnación en Lack, causando que este recupere, por así decirlo, el conocimiento de forma parcial, dándose cuenta de la situación por la que está pasando tanto él como sus amigos, logrando, de algún modo, inmovilizar tanto su cuerpo como el alma de Ulufuru. El tiempo es suficiente para que Asta consiga darle con su espada un golpe de lleno, que consiga, finalmente, liberarlo de la magia de reencarnación de los elfos. Terminando el capítulo con Lack finalmente libre del control del alma de Ulufuru, dejando a estos de lado para acabar centrándonos en otro frente, el cual quizás sea a Gosh elfo, el cual se encuentra atacando a sus compañeros, los cuales quizás estén siendo resguardados dentro de la base o en una zona de esta por Henry, mientras este último intenta contener a Gosh, y al no comprender este lo que está ocurriendo, solo se encuentra intentando dialogar con este para que pare, lo cual es obvio que no conseguirá y defendiéndose constantemente de sus ataques. Ahora bien, en caso de que el golpe de Asta sí haya conseguido liberar a Lack del control de Ulufuru, de seguro veremos un emotivo reencuentro entre todos ellos, préstandose este para alguna que otra broma. Es cuando creo que veremos a Asta compartir con sus amigos la herramienta mágica que Nocel no quiso que éste le devolviese capítulos atrás, con la cual conseguirá recuperarse tanto él como sus compañeros. Y, ya que el proceso de recuperación llevará un poco de tiempo, quizás les veamos hablar del otro sitio donde Lack, Vanessa y Magna perciben otra increíble cantidad de maná, diciéndole Asta lo que Juno le comentó capítulos atrás acerca de dos puntos en la región común que presentaban el maná que desprende la tribu de los elfos, quedando ahora tan solo uno al Lack haber sido liberado, dándose cuenta a la mayoría de ellos que ese sitio es donde se encuentra la base de los Black Balls, los cuales se dirigirán allí de inmediato, pasando al final del capítulo a otro frente, el cual, como dije, creo que será Henry protegiendo a sus compañeros e intentando hacer entrar en razón a Gosh. Pues bien chicos, hasta aquí la review de hoy, así que espero que les haya gustado, quiero saber qué les ha parecido el capítulo esta semana, así que no olviden dejar sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios, no olvides suscribirte, darle a like y seguirme en Twitter para más. Aquí Cristian quien les habla, y recuerden que nuestra magia es la de no rendirnos, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!